Cada año, el desfile y la posterior recepción que se celebran por el Día Nacional, suelen estar marcados. Por diferentes anécdotas y curiosidades de los asistentes e invitados, que a veces, a su pesar, ocupan titulares de forma involuntaria. Y este sábado no ha sido una excepción. Aunque todo suele estar programado con bastante exactitud y nada se deja al azar, no todo se puede controlar. Por eso, la jornada festiva nos dejaba a otros protagonistas que compartieron atención mediática con él. Rey Felipe, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. El paracaidista era sin duda uno de los momentos más impactantes de la mañana. El cabo primero Luis Fernando Pozo, miembro de la brigada paracaidista, era el encargado de portar la bandera hasta la tribuna. Pero en los últimos metros de su maniobra, descendiendo en paracaídas, chocó violentamente contra una farola. Aunque no sufrió lesiones, su accidente dejó sin aliento a todos los presentes, incluidos los cuatro miembros de la familia real, que no dudaron en ir a saludarlo personalmente al término del desfile y transmitirle todo su apoyo. La familia real, intentando animar al cabo primero. F, 2. La soprano era la gran novedad del desfile de este sábado. Aenoa Arteta entonaba frente a la familia real la canción La muerte no es el final, que tradicionalmente cantan los miembros de la legión. Con el público en absoluto silencio, la guipuzcoana dejó a todos maravillados con su timbre. En uno de los momentos más contenidos de la mañana. Eso sí, también su actuación ha generado división de opiniones. Aunque nadie duda de su arte y su portentosa voz, algunos creen que la debería haber cantado la legión, como es costumbre.Aenoa Arteta, en la posterior recepción del Palacio Real. F, 3. Los pendientes era uno de los complementos que más llamaba la atención del look de la reina Leticia, y no por su diseño o por su valor, sino por quien es su dueña. Leticia lució unos pendientes prestados por la reina Sofía, que ella lució por última vez hace más de 10 años, durante una visita a Japón con el rey Juan Carlos, curiosamente, el próximo destino internacional de los reyes. Se trataba de un diseño con un óvalo plateado rodeando una piedra en color rosa empolvado, el mismo tono elegido para el vestido de Felipe Varela que doña Leticia escogió para celebrar. El día nacional.La reina Leticia este sábado barra la reina Sofía en 2008. Getty, 4. La confusión al acceder a la tribuna, hubo una pequeña confusión a la hora de tomar asiento. Una vez más, la princesa Leonor estaba sentada a la derecha del rey Felipe, como corresponde a la heredera. Así que tenía que esperar unos segundos a que su padre la adelantara para poder ocupar su puesto detrás de él. Un momento que solventaba con una espléndida sonrisa y ante la mirada de Leticia, también divertida con la anécdota.La familia real, en la tribuna. F, 5. Abucheos al presidente, vivas para Leonor al llegar a la plaza de Lima, donde cada año está situada la tribuna de la familia real, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, era recibido por abucheos y pitos. Mientras, se escuchaban gritos de viva a la princesa de Asturias entre el público.Pedro Sánchez, recibiendo a la familia real 6. Los guantes de Susana Gris o al más puro estilo Audrey Hegurn, la presentadora de espejo público. Elegía un conjunto en blanco y negro para la recepción del palacio real. Un look del que llamaban especialmente la atención los guantes blancos, por encima del resto de complementos. No porque sean incorrectos en este tipo de eventos, sino porque no es habitual ver a las invitadas con ellos. Eso sí, Susana Gris o fue fiel al protocolo y se quitaba uno para estrechar la mano de los reyes. Susana Gris o en el palacio real. Limited pictures, 7. La prima del rey María Zurita era otra de las invitadas a la recepción en el palacio real. Como prima hermana del rey Felipe que es, gozaba de un pequeño privilegio en el besamanos. Tanto el rey como la reina Leticia, la saludaban con dos cariñosos besos, en lugar del protocolario y mucho menos familiar a pretondemanos. María Zurita, saludando a la reina Leticia. Limited pictures. DeNA 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 Gracias por ver el video.